Y llegamos a la Machivi, donde cada dos semanas os traemos un personaje del mundo de los videojuegos, de los eSports, de YouTube, etc. Nuestro invitado de hoy ama los videojuegos indies, como yo, tiene un corazón indie. Cada día lo peta más y el único día que peligró su canal de Twitch fue el día que me invitó a mí a hacer un directo. Tenemos aquí a Víctor Matute, a.k.a. Pazos64. ¡Pazos! ¡Ay, por mí, no está malo! El baile, el baile. Hay una cosa que es, si estás nervioso, haz algo muy estúpido. Muy ridículo. Y ya no puedes bajar el nivel. ¿Ya está la nivel? Antes de salir, me he tirado todo el agua por encima, que creo que es bastante representativo de mi trabajo, ¿sabes? Porque estaba todo quieto, todo parado, como no hagas ruido, no molestes, ¿sabes? Y ha sido beber, que es la función más simple, y no he sabido llevarla a cabo. Pues ya está, maravilloso. Bueno, Pazos, como mencionamos estos, antes de nada... Como tú quieras, como tú estés cómodo, Pazos, no te preocupes. Sí, sí, está bien así, el psicólogo, el psiquiatra. Venga, antes de nada, como hemos mencionado, cuando me invitaste... Estoy muy incómodo, pero tengo que mantenerlo, tengo que mantenerlo. Vale, cuando me invitaste a tu canal, aquella vez que hemos hecho referencia, me diste el control de tu ordenador y te instalé el Fahrenheit de David Cage. Es verdad. Te lo instalé a distancia. Se puede decir mierda, persona, pero no. ¿Lo has jugado ya? Lo jugué en su día. Vale. Lo jugué en su día, que me gustó mucho. Entonces llegué al final, salí desnudo a la calle con los brazos en alto. Me tiré delante de un coche, morí, pero David Cage dijo, no, no es tu momento, tengo que hacer más juegos. ¿Y qué odias más? ¿Los juegos de David Cage o que te digan qué guay, te ganas la vida jugando a videojuegos? Los juegos de David Cage. ¿Sí, no? Y eso, que el último es el mejor que ha hecho para mí. El de Troitas, la polla. Es el mejor que ha hecho. No estoy diciendo que sea polo. En mi propio programa no sé si se puede decir. Bueno, tú eres la jefa aquí, o sea que... Es que me has matado. Ha abierto la veda. Sí, sí, sí. Pues venga. Ese era el límite que me decías. Caca culo, pedovis. Pues en tu honor vamos a hacer un David Cage. Y te obligo a elegir una de estas tres cosas que te voy a decir. Vale. Que determinarán tu futuro. Venga, ¿cuál eliges? Verde. Ay, perdón, dime. La primera, que cada vez que veas un mono tengas que jugar 10 minutos al Heavy Rain. ¿Van a ser todas la mierda las opciones? No. Que David Cage te robe a tus gatos y luego ellos le quieran más que a ti. Vale, vale, vale. Además ahí tenemos la foto, es un gato muy bonito. Sería una putada. Que yo tenga siempre el control de tu ordenador y por supuesto te seguir instalando juegos de David Cage. Voy a decir la segunda porque entonces David Cage tiene que pelear con mi pareja. Y ahí está jodidísimo. Ahí está jodidísimo. Vale, vale, maldita sea. La gata esa es muy guapa, tiene superpoderes. ¿Ah, sí? Anda. Sí, es sorda. No se puede tener más poder que un gato sordo. Es verdad. Es inmune a todo. Porque si ya suda de ti por ser gato, porque a ti ni te escucha. Y además es muy absurdo porque hace una tontería y haces... ¡Bore! ¿Por qué te grito? No me escuchas. Te sientes muy imbécil. Claro. Es maravilloso. Ganas. Qué mola. Bueno, hora de seguir avanzando. Tienes casi 100.000 suscriptores en YouTube. Bueno, todo esto lo escribimos antes de las vacaciones. Igual has subido. ¿Ya superaste los 100.000? Sí, sí, sí. Pues has superado los 31.000 en Twitch. Sí, vale. Bien. Has superado los 33.000 seguidores en Twitter. Vale. Y has superado los 14.000 en Instagram. Bien. Bien, bien. Lo ha dejado todo a enero. Bien, bien. Es imposible. Y sin postear prácticamente nada nunca. No, eres un mierda. Es un mierda horrible. Pero como no molesto... Claro. La gente no deja de seguir. La gente detrás... Como no sube stories keto... Veme una story mía y hace... No, dejar de seguir. Claro. Yo tengo que mantener... Vale, vale. Buena estrategia. Pero el caso es que ya es imposible ir por la calle y que hay alguien que no sepa quién es Pazos. Es imposible. Es imposible. Vale, vale. Pero íbamos a buscar a esa gente, pero hacía tanto frío... Claro. Que dijimos... Mejor después le preguntamos a nuestros compañeros de trabajo. Sí, a la gente de la oficina. Nos quedamos en la oficina y esto es lo que... No puede ser más lamentable. De verdad, fue porque hacía frío. Real, real. Y entonces esto es lo que opinan nuestros compañeros de ti. Vamos a verlo. Dale, dale. ¿Qué opinas de Pazos? En contra. Definitivamente. A ese tío se le ha ido la olla con el dinero. Se lo ha montado muy bien, la verdad. Todo el mundo quiere ser él. Ahora mismo. Se dedica a estrella el coche los fines de semana solo para comprar otros. Es un desgraciado ya. Eso es un desgraciado. No me gusta el contenido que hace. Me parece un machista. Me parece lo peor del mundo. O sea, no quiero hablar de esta persona. ¿Qué opinas de Pazos? Es muy gracioso el cabrón, ¿eh? Muy gilipollas. Es que muy tonto, ¿eh? Es que tonto es. Pero por eso mola. Mola mucho. Qué asco también te digo. ¿Qué te parece el humor de Pazos? Pues es bastante increíble, la verdad. Una referencia. Hombre, yo me río, pero vale ya, ¿no? Porque hay que tener mucho morro para llevar tantos años haciendo la misma mierda. Mi no ya lo tiene. ¿Vale? Es un humor. Es un humor de tontos. ¿Crees que Pazos está empezando ya a quedarse... Calvete? Del pelo no se habla. Hay una edad a la que hay que apostar por Just for Men. Porque el pelo no te aguanta el mismo color. Hay que aceptar la vejez. Puede ser que tenga claros. Tienes entradas bastante grandes. Pero yo qué sé. Supongo que la fama le mantiene atractivo. Pero sí, está calvo. Tenemos obsesión aquí. Tengo obsesión. ¿Qué te parece las opiniones que despiertas en esta oficina? Puedes subir luego a partirles la cara a todos. Sí. Me habéis faltado muy bien. Me habéis faltado de forma muy graciosa. Es magnífico. El problema de la gente que te falta es que no es original. Claro. Pero aquí lo habéis ido. Me ha gustado muchísimo. Bien, bien, bien. Ya sabéis, chicos, si insultáis, que sea con originalidad. Claro que sí. Pues, Pazo, nos hemos enganchado tanto preparando la entrevista a ver todos tus vídeos que hemos llegado al primero. ¿Recuerdas cuál es? El primero, pero de qué? De tu canal. El más antiguo que era mismo público en tu canal. El de los pollos. ¿No es el de los pollos? Vamos a ver cuál es. Fue hace ocho años y es este. Esto lo has hecho tú. ¿Cómo se nota la tensión? ¿Cómo se mata la tensión? Es maravilloso. Esto es una maravilla. Atiende el zoom del drama. ¡Pam! No te la esperabas esta. Y la calidad del sonido es épica, ¿eh? ¡Pam! Ah, maravilloso. Es un MP3-144. Lo típico que dicen, no sé cómo grabarlo en el ordenador y lo grabo con el micro en el altavoz. No sé, es que es probable, porque no sé. No te extrañes. Mientras suena aquí de fondo, vas a resolver dudas de algunos de los comentarios del vídeo que hay a fecha de hoy. ¿Vale? Porque no sé cuánto hace que no entras. No entro ni a los de ahora, imagínate. Vale, pues mira. Primera pregunta. ¿Pazos hacía animaciones? Sí, está ahí hecha. ¿Sí, no? No, no, no. Hacía animación... ¿Animación ne? Vale, vale. Otra. No entiendo. ¿Por qué Pazos hizo este vídeo? Y muchas interrogaciones. Para que tú preguntes. Para que tú preguntes, vale. Otro. No entiendo nada, pero quiero saber más. ¿Cómo ha tomado posesión del tirachinas? ¿Está casado o ha adoptado? ¿Tiene mascotas? De ser así, ¿qué serían? Hostia, qué maravilla. Entra, Pazos, tienes que traer tus vídeos. ¿Tiene nombre? No lo tengo aquí, pero tiene, tiene nombre. Si me estás viendo, deja... ¿Dónde miro? Donde tú quieras. No, pero aquí. Donde yo quiera. Deja de hacer... Deja de hacer lo que estás haciendo, sé libre y conquista el mundo. Puedes hacerlo. Muy bien. Y la última, que probablemente sea del mismo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Porque tu vida es una mierda como la mía. Vale, pues ya está. Pues ya todo resuelto. ¿Y en qué momento decides dar el volantazo y convertir algo que amas, que son los videojuegos, en algo que iba a terminar agobiándote, como es tu profesión? Algo que amaba. Claro, algo que amaba. Ya no lo soporto. Porque hay una historia... Es una historia muy dramática. Pues venga. Es que me quedé en la puta calle, entonces. Vale. No tenía... Y tenía... Dije, me doy un año. Por eso empecé con los indies. Porque son baratos y duran poco. Claro. No tiene más misterio. Y luego descubrí un mundo maravilloso y estupendo. Pero fue por eso. Aproveché que me quedé... Bueno, aproveché. Me obligaron a irme a la calle. Usaste tu tiempo. ¿Ves tu contrato? Hasta aquí llega. Y nada, me dije un año. Y en un año empezó a arrancar. Y hasta hoy. No hay mal que por mí no venga hoy. Me salió mal, ¿eh? La liana. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Tú estás muy bien. Es mejor que el del comentario. Sí, la verdad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de síntesis para esa gente rara que no te conoce. ¿Vale? Con lo primero que te venga a la cabeza tienes que definir en una frase corta las temáticas de algunos de tus vídeos de YouTube que te voy a ir diciendo, ¿vale? Hostia. Una frase corta y dices... A mí... Uf. Yo soy una persona rápida de mente, pero a mitad conversación. Vale. ¿Vale? De arranque. Pues queremos verte sudar. Lo paso muy mal. Queremos verte sudar. Una frase corta de... Vale. Sí. ¿De qué va, por ejemplo? Cuidado ahí. Una review con opinión y con bromas, pero tampoco tengo mucha idea de lo que te estoy diciendo. O sea, que tú mismo. Perfecto. Vale. Muy bien. Oye, mira cuatro cosas. Salgo yo hablando de noticias y la gente se cree que lo que digo lo pienso de verdad, pero no, es que me hace gracia. Muy normal la primera vez que me he sumido de patos enfadarte con él por sus opiniones. Ahí me pasó como... Pero esta gilipollas... ¿Qué dices? Luego ya le conoces. Y eso que soy bastante... Soy muy de humor... Blanco... Pero no de opiniones blancas. A ver, pero yo si falto a alguien... Es Estados Unidos, que no me ve. Sí, sí, sí. Pero estoy bastante relajado. Siguiente. Paquetazos. La gente me regala cosas y yo me las quedo. Muy bien. Esta es la mejor. Y por último, snackazos. Snackazos era probar snacks para ver si te manchaba las manos y con lo cual ya no podía seguir jugando, pero como se me estaba llevando la salud y la vida, lo tuve que dejar. Bien, bien. Lo hiciste por tu propio bien. Sí, va a probar. Milka puede hacer... Milka es lo mejor y lo peor del universo a la vez. Y otro consejo, otra seña de identidad tuya es que muchas veces despides los vídeos con un consejo culinario. Sí. ¿No? Entonces queremos el nuestro propio. Pero aquí tienes doble dificultad porque yo soy intolerante al gluten y Sequiam es vegano. Y tú tienes alguna... Tiene un hijo. No, yo he pedido para estas navidades, lo juro que no es mentira, el libro de recetas de Carlos Arguiñano. Toma ya. Pero viene con los chistes. No lo he abierto aún. Pero lo tengo ahí para decir algún día me voy a hacer... Este año, estas navidades he pasado de 26 a 54 años. Sí, señor. Y joder, tirando. Pues entonces no tiene ninguna restricción. Pero un consejo culinario... ¿Sabes qué pasa? Que como yo no tengo problemas con el gluten, no sé qué puta mierda puedes comer. Me da igual. Nota mental. Si te invitas a tu casa para donde vaya nunca. No comas. Me tienes que poner una lista antes. No tengo ni puñetera. Yo lo que no me afecta a mí no sé qué coño está pasando en el mundo. Soy muy egocéntrico, soy influencer. A ver, algo que no me mate a mí ni le conviertan en un asesino. Hostia, es que es imposible. A ver, para las recetas que hago yo, es que las recetas que hago yo me dicen ¿cómo se te ocurren tantos platos? Es que son todos gordos. Si es que es muy fácil. Es frito, rebozado, con sobrasada. Entonces, claro, en el momento que entro en vuestro terreno... Claro, no hay forma. ¿Nada de nada? No sé. Claro, es que no te puedo rebozar una lechuga. Si es que es muy complicado. Sí puedo, sí puedo. Con harina de maíz. Con harina de maíz, vale. Unas patatas fritas con ketchup. Esos veganos. Sí, eso podemos. No, pero yo quiero rebozar. Vale, lechuga rebozada. Claro. Un calabacín, un calabacín. Pues te puedo rebozar un calabacín. Calabacín, eso a uno a todos. Eso a uno a todos. En lo mierda que es. ¿Qué mierda? Ya está, ya está. La ketocílica. Ya está bien que tenga problemas con la comida porque no sabe comer. Es muy probable. Bueno, pues un calabacín rebozado con maicena. Rebozado con maicena. Ahora, muy bien. Bueno, creemos que se conoce mejor a la gente si stalkeas a qué le da me gusta en las redes. Y eso lo hemos hecho. No se me metió en tu perfil. Claro, es que yo le he dado me gusta a muchísimas cosas para guardarme el tuit. Ahí está la magia. Sí, amigo. Luego he descubierto el guardar tuit lo descubrí hace tres semanas. ¿En serio? Me voló la cabeza. Digo, esto existe. Ah, espera. Yo le sigo dando me gusta para luego verlo en la lista. No, cayó una opción abajo que es guardar elementos o guardar mierda de tuit. Guardar tuit, ¿vale? Y te lo guardo en una lista aparte. Es una locura. Me apunto las cosas en libretas, tía. Yo no sé. Yo estoy muy lejos de todo. Bueno, es el caso que te hemos stalkeado. Y hace poco le diste like a algo de lo que nos habló Fox, de hecho, por aquí en su sección. Vamos a ver a qué le has dado like. Dale, dale. Ey, la consola Nintendo PlayStation a subasta con ofertas millonarias. El híbrido es el loco. Es verdad. ¿Estás ahorrando? Lo comenté... No, yo no sé... Yo solo sé gastar, no sé contar ni ahorrar. Pero es que lo vi una vez en una foto y lo comenté en cuatro cosas. Y claro, como soy un inculto de mierda, no miré lo que era y dije, es que es como una súper con CD o algo y cinco militas, ¿sabes? Y resulta que es verídico, que es el híbrido este raro. Sí, sí, sí. O sea, Fox debe estar ahí haciendo refresh para apujar. O sea, cuidado. Pues que pague. Sí, sí, claro. Porque seguro que sale baratísima. Y a lo que más like das en Twitter es, como todo el mundo, a cosas en las que te mencionan. Porque es una forma de decir, lo he visto. Correcto. Entonces, le diste a esto. Vamos a verlo. Me he comido un lazo de hojaldre que me ha hecho comprender a Pazos cuando se enfada porque algo está muy rico. Correcto. Te enfadas cuando algo está muy rico y te agobia jugar a videojuegos. Sí. ¿Qué pasa aquí? Yo normalmente cuando algo... A mí me gusta mucho comer. Se puede ver un poco. Me gusta muchísimo comer. Disfruto mucho la comida. Entonces, cuando algo está muy bueno yo puedo llegar a estar en un restaurante y estar con el bailecito. Sí, ya yo me puedo contenta de comer también. Pero es que hay veces que pruebo cosas que están tan buenas que me agobio porque no puede ser. No puede ser. Porque se va a acabar. Es que se acaba, se acaba, ¿sabes? Y luego la segunda vez que lo pruebes ya no estará tan bueno como la primera. Es imposible. Entonces, a veces que me enfado. Manejas mal las emociones. No te haces una... Uy, si me vieras abriendo puertas que van con trucos. Es que tiene trucos. No, está rota. Aperta un poquito hacia ti. Uy, uy, uy. No tengo mecha. No tengo ninguna. Pues bajando bastante en tu timeline nos encontramos con esto. Que esto es un debate que a mí me gusta. The Stranding contará con un modo de dificultad muy fácil para fans del cine. ¿Te diste like? Uy, claro, ¿cómo no le voy a dar like? No, pero esto le di like seguramente para hablar en un cuatro cosas. Pero esto ya tendrá la dificultad... O sea, los juegos tienen la dificultad de ir por el menú de Netflix. Pues más todavía. Pero a mí lo que me hizo gracia de esto es esto. De esto es esto, porque vocabulario, comunicación. Esto es esto. Me mola porque era una noticia tan de Kojima. Desde el palo quería hacer una peli pero me ha salido un juego, ¿sabes? Sí, tal cual. Si quieres ver lo que yo quería enseñarte, pues... Aquí yo veo un problema de base que es que yo entiendo que este modo está hecho para gente que no juega videojuegos y que quiere disfrutar de esto. Pero es que alguien que no juega videojuegos no sabe utilizar la cámara de un videojuego. Lo primero es eso. Y si no sabes utilizar la cámara de un videojuego ya no vas a poder disfrutarlo. Sí, bueno, pero de The Stranding a cierto punto porque tú pones el mapa y dices, ¿pa' dónde voy? Para allá. Sí. Te agarras y no toques la cámara. No intentas ir a... Y no me ides atrás. Tira, tira para eso. Tira para manejar el inventario, el juego y el mapa. Bueno, es que el inventario es el juego. Sí, es verdad. Lo demás es lo que intentas hacer para no llegar otra vez al inventario porque madre mía. Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a los juegos retro ahora que quiero ir aquí a tu pasado. Dime qué juegos te marcaron de pequeño. El pequeño Cazos. ¿A qué jugaba? Pero... ¿Primero los primeros? Sí, los primeros los que jugaste. ¿Y luego ya? Yo sí que recuerdo de pequeño lo primero que recuerdo que no creo que fuera lo primero pero lo primero que recuerdo eran los Game & Watch. Que eran el... Sí, las pantallas de cuarto. A mí la del Zelda me volaba. A cada vez. Yo tenía el del Zelda. Claro, es que yo los tenía todos pero esto es muy dramático también. Los tuve que malvender porque no tenía dinero. Ay, ay, ay. Y no podía comprarme donetes. ¿A qué coño querría yo dineros? Pero bueno, de pequeño. Pero eran esas maquinitas que a mí me encantaban. Me volvían loquísimo. Y con mi padre no me quería comprar ni una Game Boy ni una. Estaba como muy en contra. Y eso lo veía como máquina mal. Con lo cual por ahí entró un poco, ¿sabes? Vale. Pero luego ya pues Mario de Game Boy, Tetris, estas historietas. Pule, buble. Me acuerdo mucho Pule, buble. Más por la música. Los dragoncitos. Por el juego en sí. O sea, le dabas mucho a la Game Boy clásica. Sí, uf, muy loco. Además era la época buena. Te comprobaron un juego al año. Estos batallitas de mayor, ¿sabes? Es verdad. Mayor, mayor. ¿Y juegos que te hayan marcado mucho? Que me han marcado mucho. Hay uno que quiero decir aquí, lo quiero decir muy fuerte porque sé que a mí me encanta también. Uncharted 2. Qué mío. Es uno en realidad. Bueno, ese es el que a veces me he pasado. Pero no, que me hayan marcado Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Porque era gallego. Hellblade. Oh, Hellblade es de lo mejor de la vida. Para mí es top uno de la vida ya. Sí, sí. No sé qué más me ha llegado. ¿Y has visto el tráiler del 2? Demasiadas veces lo he visto ya. Exclusivo, ¿no? Ya está agobiado. Exclusivo. Sí, pero sale en Game Pass de golpe. Sí, sí. Y ahí tenemos a Senua. Oh, Dios mío, qué juegazo. Es más guapa. Es que la conocí en persona. ¿A la actriz? Es más guapa. ¡Ay! Es más guapa. ¡Ay, qué guapa, qué guapa! Es más guapa. De verdad, es la primera vez en mi vida que me presenté y tal, de un canal, no sé qué, le pedí la foto y luego ella se quedó como bueno, pero hablamos de algo, ¿qué? ¡Qué guapísima! Además, es una actriz de la hostia. Por eso que no era actriz ni era nada. Era la de edición del estudio. ¿Ah? ¿Qué que era? La pillaron para hacer las pruebas de bueno, tenemos que probar los punticos en la cara, ponte tú un momento. Y dijo ella, pues vale. Y después de mucho tiempo buscando a una actriz, dijeron pero si... ¿Para qué estamos tirando dinero a ella? Es perfecta. Oh, qué guay. ¿Y te diría algún otro? Pero no me acuerdo. Mario 64. ¿El Mario 64? Eso fue, para mí, fue una revolución mental, un blow mine. ¿Y hay alguno que estás esperando ahora como agua de mayo? Last of Us 2. Y... Pero que no sea tan evidente, por favor, Pazos. No, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando llega diciembre no sé qué pasa al año siguiente. Tengo ni idea, ¿vale? Entonces, no, tengo en mente los gordos que salen ahora. Last of Us 2, el Cyberpunk. Sí, el Cyberpunk. Y ahora tengo que hacerme un repasito bestia de indies que salen todo este año. A ver si sale Eitir, ¿de verdad? Hay un indie que se llama Eitir. Eitr. Eitr. Que es de Devolver que tendría que haber salido hace dos años. Y sí. Y tendría que haber salido Ori 2 sale este año. Ori 2 sale en marzo, creo. Sí. Ori 2. Pero ahí tienes como un Dark Souls, Dungeon Crawler, es una cosa muy chula. Y con un pixel art muy deprimente. Lo que pasa es que lo presentaron en la época que el Dark Souls estaba como en auge. Y ahora no sé cómo le va a ir. Pero bueno, a ese le tengo bastante ganas. Bueno, Pazos, te he puesto en situaciones muy complicadas, respondiendo a cosas muy delicadas. Es una cosa que me está matando. ¡Oh, por Dios! Bien, bien. Ahora que está relajado. Por Dios. Hay cosas que yo no te puedo preguntar, Pazos. Vale. No tengo suficiente confianza. Entonces hemos recurrido a alguien a quien no le puedes negar nada y que te va a... Vas a contestarle lo que sea. Es porque me da que vas a derrapar muy fuerte. No, seguro que no. A ver. Vamos a escuchar la pregunta incómoda. Vale. Oye, que esta gente me ha pedido que te haga una pregunta incómoda. Como si fueses algún tipo de famoso que hace locuras. Pero en realidad eres un señor mayor. ¿Por qué no les hablas de tus tobillos? O de... De aquella vez en la Casa Rural. ¿Te acuerdas? Que el primer día tuvimos que ir a aquel otro sitio. Aquel otro sitio. A ver, explica los tobillos. ¿Qué pasa ahí, señor mayor? No sé andar, ¿vale? O sea, mi cerebro nunca ha aprendido. Le trajo Darío en brazos al suelo. Sí, o sea... Fíjate, hace poco estaba en un viaje y íbamos como por un bosquecito que había cuatro piedras y a mí había un señor que me cogía de la mano, ¿sabes? Porque no sé, no tengo equilibrio, no tengo nada. Yo cuando iba por la calle con mis amigos iba a medio de dos siempre porque voy para los lados. O sea, es lamentable. Pero estoy sano, es acojonante. O sea, es tontería, asumo. Y fuimos a una casa rural y el primer día, estamos una semana ahí entera, el primer día, primera media hora, alguien iba con un, me acuerdo, con un tablero de dardos. Iba a ponerlo y digo, coño, pero ponlo ahí que se ve más. Entonces yo caminé y había, digamos, un desnivel así. Hasta luego. Así, ¿eh? Un desnivel así y yo pues pisé directamente con el tobillo en el suelo. O sea, el piso, ¡pum! Y eso no me ha pasado una vez. Me ha pasado varias veces. Entonces, varias veces de ir al médico con el pie totalmente hinchado y que una vez me dijo, me hizo mucha gracia, me lo mira, me tiene la radiografía y me dice, ¿por qué no te lo has roto? Y digo, yo que sé, que eres médico, ¿sabes? O sea, todas las veces me lo he torcido de la peor manera posible y nunca me lo he llegado a romper. Así que entiendo... ¿Preparando el ocio en la casa rural? Hostia, fue lamentable. Lo bueno fue al final de la semana, claro, yo, tú enyesado, no sé si va enyesado, no me acuerdo. O sea, ¿pero habéis quedado en la casa rural? Sí, claro, yo he estirado, sí, claro. Pero ni piscina, ni historia, qué vida más dura. Lo que me hizo gracia fue cuando llegó el payés, el dueño de la casa y vino a cobrar y me ve ahí y me dice, ¿qué te ha pasado? Digo, que me he caído. Y dice, ¿pero hoy o el primer día? Digo, el primer día y se empieza a reír de mi cara, ¿sabes? Y yo pensando, ¿te podría denunciar, mamón? Pero en serio, fue un desnivel así. Entonces cuando voy a cruzar la calle tengo que... Ay, Dios mío, bueno. Es que me tropiezo con nada. En chiquita me tuerzo. ¿Por qué no sé andar? Es así. Pero yo estoy todo el día sentado. Aquí ha terminado el ama, pero por suerte, ahora viene ni con solo, ni con solo y no vas a tener que caminar ni que hacer ningún esfuerzo físico. Vale.